¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, después de haber vivido una jornada democrática ejemplar, la del domingo 25 de octubre, es necesario, antes de entrar en el centro del comentario que teníamos preparado para hoy, nombrar a tres personas que hicieron posible lo que nos está pasando. La primera es a don Raúl Ricardo Alfonsín, el exinto expresidente, porque fue Alfonsín cuando acepta la reforma de la constitución que le proponía Menem, acepta bajo determinadas condiciones, y una de ellas es que se establezca el balotage en la Argentina para que el presidente pueda asumir con una alta legitimidad. O sea que hoy tenemos una segunda vuelta, gracias a la actuación de Alfonsín en aquel momento cuando Menem le plantea lo que se llamó el pacto de Olivos. Y las otras dos personas que hay que nombrar son Acano y Amaya. Porque después de lo que pasó el 23 de agosto y de las denuncias y de lo que mostraron de los hechos ocurridos en Tucumán, se establecieron un sistema de controles sobre las elecciones que funcionó el domingo 25 de octubre de una manera extraordinaria. O sea, hemos vivido una hermosa jornada democrática y la historia de la Argentina en sistema electoral, en sistema de control de la elección, tiene un antes y un después de los hechos de Tucumán. Vamos al comentario central. Alperovich, 12 años en el poder. Finalizó el poder de Alperovich. Y nos gustaría hacer un comentario y sacar algunas conclusiones. Lo primero, ¿se cayó la leyenda urbana que dice que aquel que tiene mucho dinero no se hace amigo de lo ajeno? ¿Por qué es pertinente esta pregunta? Porque si se cayó ese mito, esa leyenda urbana, la consideración de los electores sobre los futuros candidatos va a ser diferente. Otro tema, división de poderes. ¿Es posible la división de poderes cuando hay fuertes mayorías? Bueno, en Tucumán la experiencia pareciera que nos dice que no. ¿Por qué? Porque los gobernadores se transforman en autócratas, se sienten muy fuertes. El poder legislativo responde al gobernador, a todos los proyectos y caprichos que presenta el gobernador. Y el poder judicial le teme al poder fuerte por una cuestión muy simple que hay que tener en cuenta. Por la comisión de juicio político. La comisión de juicio político que puede enjuiciar a un juez, destituir un juez, aunque después el juez recurra a la justicia y lo vuelvan a restablecer en el cargo, lo cual es un proceso tedioso. La comisión de juicio político, cuando hay fuertes mayorías, está cooptada por esas mayorías. En Tucumán, durante el gobierno de Alperovic, la comisión de juicio político de 12 miembros, 11 eran del oficialismo y uno solo de la oposición. O sea, que podían destituir cualquier juez. Por eso, la pregunta es pertinente. ¿Hay división de poderes cuando hay fuertes mayorías? El otro tema, cuando hay una fuerte mayoría. ¿Hay transparencia? ¿Qué pasó en Tucumán? La cuenta de inversión, que es la rendición de los gastos de un gobierno, nunca se publicó. ¿Por qué? Porque cuando tenían mayoría, al tener mayoría en la legislatura, se aprobaba con el silencio. El otro tema, ¿un elevado presupuesto público permite tener una sociedad más igualitaria? Y en Tucumán hubo un gran presupuesto. Sin embargo, cuando uno ve los resultados sociales, comienza a dudar si realmente esto es directamente proporcional. El presupuesto público alto a las condiciones socioeconómicas que después quedan. Y sobre esto vamos a hablar esta noche. Porque el impacto de semejante presupuesto que manejó Alperovic no se lo observa en la realidad socioeconómica. El otro tema, gestión versus política. Alperovic permanentemente decía, no hay que dedicarse a la política, hay que dedicarse a la gestión. Y la ponía como si fueran dos términos enfrentados. La gestión no es otra cosa que los actos administrativos que buscan beneficiar a un tercero. Sin embargo, aquí pareciera que la gestión estaba orientada a manejar esa gran masa de recursos para coaccionar voluntades independientes. Y si no, fíjense, el resultado de las PASO, el resultado de las generales, Alperovic pierde 70.000 votos. Son los 70.000 votos que gana Elías de Pérez. Alperovic puede decir, bueno, a mí no me interesa haber perdido 70.000 votos, porque en definitiva, seguramente se ahorraron barrios, bolsones y pagos de movilidad. Otro tema, éxitos electorales. Alperovic hizo un hombre que permanentemente dijo durante el gobierno que sus éxitos electorales se debían a que la gente aceptaba su gestión. Sin embargo, cuando uno analiza las reglas bajo las cuales se daban las elecciones y el presupuesto que él manejaba, las reglas no permitían que haya una igualdad que una verdadera competencia electoral y además manejaba un gran presupuesto que le permitía mantener un sistema político que requería de un gran presupuesto. Y esta fue la gran diferencia. O sea que lo que queremos decir, que los éxitos electorales estaban directamente relacionados con las reglas de juego que puso Alperovic y el oficialismo y con el presupuesto que manejó. Porque la pregunta es cuántos votos tendría Alperovic si no tuviera ese presupuesto y no si no, si tuviera otro sistema político sin acoples. El otro tema, Alperovic demostró un gran rechazo por la clase media urbana. ¿Por qué alguien que venía del sector alto rechaza la clase media? Porque las clases medias urbanas reclaman transparencia, razonabilidad, cordura, equidad y Alperovic no estaba dispuesto a todos estos valores democráticos. Los predicaba en micrófono pero después en sus acciones de gobierno no los cumplía. Por eso convivíamos con dos Alperovic. Uno el de las declaraciones públicas y otro de la acción diaria. El nepotismo, gran rechazo en la sociedad, sobre todo de aquel que no lo necesita. Pregunto si usted tiene un presupuesto de 30 millones nombraría a su hijo en el Estado Alperovic tiene un presupuesto de 90 millones. No tiene un presupuesto, tiene un patrimonio de 90 millones declarado. Y sin embargo contrató a sus hijos. Entonces, lo que quiero decir los hijos de Alperovic y los otros parientes de Alperovic tienen virtudes demostrables pero a la gente no le gusta el nepotismo. No es que estoy hablando mal de de sus hijos o de sus parientes que nombró sino que la gente en vez de nepotismo quiere la meritocracia que se entre por concurso, el que tenga realmente mérito. Por último el Tucumán que deja Alperovic es la idea de una subregión poco democrática. O sea, una provincia dentro de un país democrático, más democrática unas regiones que otras y Tucumán una subregión poco democrática poco transparente. Entonces, Alperovic esperaba irse con una gran fiesta en Atlético Tucumán. Un estadio lleno que lo aclamara y así quería ponerle el broche de oro a su gestión. La fiesta que no fue. Se tuvo que ir bajo una tormenta perfecta que él mismo se generó. En el primer bloque con el primer invitado vamos a ver por qué el elevado presupuesto público no generó tanta equidad. Y vamos a ver los indicadores socioeconómicos de los datos oficiales. Ya, voy a ver.